de los reclusos que fueron acusados en determinado momento por extorsiones son los que principalmente están siendo requisados en estos momentos los procesos van por parte de los agentes de la policía nacional civil elementos del ejército y también elementos del sistema penitenciario toda la información en estos momentos ya algunos avances y detalles que se tienen de los resultados con nuestro compañero juan pablo garrido adelante desde ese lugar gracias compañeros buenos días seguimos informando de las diligencias que se realizan en el interior de la del interior de la cárcel cantel en estos momentos me acompaña óscar pérez comandante de brigada del ejército de guatemala que nos estará dando a conocer resultados preliminares de los hallazgos que se han reencontrado en el interior de esta prisión comandante buenos días cuál es esa información preliminar si muy buenos días buenos días amables televidentes siguiendo las instrucciones y las órdenes de el señor presidente constitucional de la república y presi y comandante general del ejército el doctor yang mate y fue bien claro en recuperar el control de del sistema penitenciario de esta manera estamos realizando el apoyo debido a las fuerzas de seguridad civil por medio de la brigada de montaña quien cuenta con una unidad especializada en seguridad carcelaria la cual está apoyando este proceso hasta el momento se han localizado ya seis celulares también se está procediendo por parte de unidades caninas especializadas en antidrogas de la pnc a realizar la la requisa correspondiente en materia de localización de ilícitos dentro del penal también ya fue capturada una persona con algunos ilícitos en los alrededores de la granja penal cantel estos ilícitos se presume era para ingresarlos de manera furtiva hacia el interior del penal también ya fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes todo ello pues en el marco del gabinete que se está desarrollando de puertas abiertas acá en la ciudad de quetzaltenango atendiendo el clamor de la ciudadanía quien pide más seguridad y sobre todo desde las cárceles que es un secreto a voces que desde estos lugares se delinque y se dirigen ciertas estructuras que extorsionan a comerciantes y a transportistas en la región importante recordarle a la población batemalteca el presidente alejandro llamatey estuvo aquí el pasado lunes e indicaba que se estaría trabajando en conjunto tanto el ministerio de la defensa nacional como el ministerio de gobernación para retomar el control de las prisiones si efectivamente lo decía a lo decía un inicio el señor presidente ha sido bien claro en sus órdenes hacia el ministerio de la defensa se está apoyando por medio del batallón estratégico multimisión del ejército en seguridad carcelaria esto está totalmente dentro del marco de la ley por medio de un decreto legislativo de que data de 2014 y ahorita se están dando ya los resultados esperados principalmente en el área de quetzaltenango ya que el día lunes luego de la visita que el señor presidente hizo a la granja penal dio las instrucciones hoy es una operación sorpresa él estará por arribar en breves minutos al área de la requisa juntamente con sus ministros encargados de defensa y de gobernación para ya rendirle resultados a la población que tanto lo necesita importante resaltar que los resultados que usted nos comentaba hace unos momentos son preliminares porque las diligencias aún continúan si efectivamente las diligencias continúan hasta el momento pues se tienen resultados preliminares los cuales espera que al transcurrir de la mañana pues se incremente ya que se cuenta con un equipo especializado de pnc y del sistema penitenciario quienes todavía están en labores de de búsqueda de ilícitos dentro del penal gracias coronel óscar pérez compañeros es parte de la información que podemos actualizar de estas diligencias que se realizan en el interior de este centro carcelario en cámara melvin garcía yo retorno con ustedes a estudios centrales de compañero gracias por los detalles definitivamente estos son los datos que hasta el momento ya se pueden oficializar por parte de las autoridades parte de lo que han encontrado y de lo que han realizado recalcamos que la requisa va dirigida específicamente a aquellos sectores dentro de la granja de rehabilitación penal cantel en quetzaltenango donde están los reclusos que fueron acusados por extorsiones porque en ese lugar se practica demasiado este delito hay demasiada extorsión y en la investigación de los oficiales y también de los agentes del ministerio público se ha determinado que la mayoría de las llamadas de extorsión provienen de los centros carcelarios esta es una de las medidas que ha sido tomada por el presidente alejandro llamatey en base o en marco a esta sesión de gabinetes abiertos que tiene prácticamente en curso en ese lugar en quetzaltenango por esa razón es que se están desarrollando esta serie de procedimientos más adelante se darán a conocer entonces ya los datos oficiales de lo que se ha encontrado en ese lugar que se ha encontrado en el